pero que bien, bienvenidos al capítulo 2 de SofiCraft, déjame comprobar, que se escucha, perfecto bien, vamos a ver perfecto, ok, vamos a continuar como están viendo, bueno, ya sabes que yo fuera de cámara siempre juego un poquito más así que he ampliado un poco más la sala de cofre, ya está un poco más ordenada, he hecho un par de bocadillos he hecho esto, vale, porque me he descargado el mod del chisel, de acuerdo también, me salen materiales nuevos, aquí, mira, me sale este material, sale este y me sale este ¿cómo se hacen? no tengo ni idea, pero si están, pues se podrán conseguir, supongo Entonces, esto se hace con arcilla Que no sé para lo que es La verdad, creo que es como decorativo Que la arcilla, por cierto La tengo aquí Que se estaba cocinando, ¿crees? ¿Me parece? A ver No, no se estaba cocinando Ok, vale Pues tenemos Aquí la piedra esta La roca va aquí Que aquí lo que haréis será poner algo aquí Para poner así, ¿sabes? Las tolvas van aquí Que he podido solo hacer una Y dirás ¿Qué vas a hacer en el día de hoy? Sofist 20 Vamos a ir a minar Lo primero de todo Para poder conseguir Más hierro O sea, lo que es mucho más hierro Porque lo que tengo es muy poco Así que si puedo conseguir un poco más Pues mejor, ¿sabes? Entonces Necesito Ah, y también necesito madera Por cierto Con el chisel He hecho este tipo de madera Que es bastante bonita La verdad Las cosas como son Mira Mira qué bonita Y ahí intentan poner el suelo De esta De esta madera Pero bueno Ya nos pondremos más en profundidad A decorar y esas cosas Pero por ahora Primero de todo Sería pillar Madrita Bueno Espérate Primero dormimos Primero se duerme Que se ha hecho de noche Vamos a ver Por cierto También El cultivo Amplía un poquito más Esta zona Aunque aún falta bastante Vamos Y la parte de fuera Pues sigue siendo Pues la misma ¿Vale? Entonces Voy a hacer Voy a ir a por Madrita ¿De acuerdo? Que como ya sabes Tengo el mod Ese de los árboles Es decir Yo traigo un árbol Y se cae todo el árbol Y eso Me gusta bastante Porque te ahorra Mucho trabajo ¿Ves? Ya está Ya tengo todo el árbol Toda la maderita Toda la maderita Bueno Esto Esto no cuenta Porque quite las hojas ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada Me sirve Necesito Pillar un poco más De madera Por el tema De Los picos Bueno Espera Pam 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 Ya sabéis que Dejar mesas Por el mundo De Minecraft Está muy bien Porque así te ahorras El estar haciendo Cada dos por tres Una visita de crafteo Entonces Vale En teoría Vale Ok Pues ahora Tocaría Volver para atrás Luego voy a hacer Lo que serían Los puentes Que unan Las islas Hacia esta isla Que es mi casa ¿De acuerdo? Pero primero Quiero ir A A la mina A la cueva Pero antes de nada Lo que voy a hacer Va a ser Dejar Todo esto Aquí Pam 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 Y Me voy a llevar Pues nada ¿Qué quieres que me lleve? ¿Qué quieres que me lleve? Por cierto Aquí voy a poner una puerta ¿Vale? Y aquí El pasillo trasero Donde pueda coger Las cosas Más fácilmente ¿De acuerdo? Entonces Fuera Y A la mina 17 Nivelitos A ver Si pronto Se puede conseguir Ya El tema Para Hacer Lo de los encantamientos Que estaría muy bien El Hierro ¿En qué nivel Se encuentra? Pues En el 15 Aproximadamente Entonces Por aquí En teoría Hay hierro De hecho He estado picando Un buen rato Antes Y Todos los Hierros Que he pillado Todo Lo de la tolva Y todo eso Es del hierro Que he picado aquí Por lo menos He picado Más de Un Stack De hierro Así que Se puede pillar Bastante Altura 15 15 Bueno Es la 16 Pero como pico Estoy en la 15 Pico La 15 Pico La 16 Y la 17 ¿Sabes? Creo Bueno Tú Tomas Entendido Y si vemos Que no Hay mucho Hierro O lo que sea Pues me meto En una cueva Y ya está ¿Sabes? Que por cierto Estaría bien Entrar en una cueva De hecho Creo que me encontré Una Picando Los túneles Estos Pero bueno Se podría entrar Pero es que No sé si entrar O no entrar Por el tema De la armadura ¿Sabes? Porque la armadura A ver Proteger Nos protegería Pero A ver ¿Qué tengo por aquí? Vale Más pasillos Ok Tira 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 Para adelante Sigue picando Sigue picando Sigue picando Pero por aquí cerca Hay una cueva ¿Eh? Por aquí cerquita Hay una cuevita Pam 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 Y si no Pues lo que hago Si me voy a la superficie Y voy en busca de una cueva natural Y ya está ¿Sabes? Me pongo a minar ahí Como si no hubiera un mañana Pero bueno Estaría bien Encontrar Hierro Ahora que quiero hierro No encuentro ¿Sabes? Ahora que quiero hierro Más hierro No voy a encontrar Fuera de cámaras Ya hubiera encontrado Un montón ¿Sabes? Pero bueno Vale Lado bueno Hemos encontrado ¡Uy! Ostras Pedrín ¿Qué ha pasado? Creeper ¡Wow! Perfecto ¿Me sirve? ¡Me sirve! Ya está No ha pasado Absolutamente Nada Entonces Sería Por favor Vamos a colocar El bloque Pam Pam Perfecto Y voy a pillar El hierro este Que hay aquí Bastante hierro Bastante hierrito Genial Genial Como estoy de armadura Faltaría Completarla Hay que completar La armadurita E ir a por Por diamantes Para Para lo que sería El tema de De la mesa De encantamientos ¿Sabes? Porque claro Necesito Dos Diamantitos Dos Ya tengo once Que sirve Aunque aún así Lo que voy a hacer Va a ser Picar Por aquí Bueno Mira que prontito Mira que prontito Me voy encontrando Cositas Vale Perfecto Perfecto Ya está Ya está Antorcha Por favor Antorcha Perfecto Y por aquí Vamos a poner Otra Y así Esto me sirve Altura Once Bueno Ni tan mal Ni tan mal Es que claro Estoy más o menos Un poco ¿Sabes? Un poco ¿Por qué? Porque es que hay agua Por todos los sitios Ya está complicado Minar Fuera Voy a ver si tengo por aquí Veo hierro No Voy a mirar por ahí A ver si por aquí Este hueco O al No 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 Antorcha Antorcha Bueno Antorcha Bueno oye A ver Tan mal Tan mal Este sitio No está Porque mira He encontrado carbón Así que genial 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 Se ve bien Si se ve Se ve Se ve ok Lo importante Que se vea Perfecto Recuerdo que todo el directo este Lo tendrás completo En mi canal De YouTube Así que si estás viendo esto En Twitch Y has llegado a este punto Y estás viendo el directo resubido Que sepas que en YouTube También lo vas a tener Pero ahí se va a quedar Para siempre Así que lo podrás ver Las veces que quieras Y si estás viendo esto Desde YouTube Y te gusta lo que estás viendo Pues puedes suscribirte Compartir el canal Darle like Y dejarme un comentario Y poner Hola que tal Vale Le pones Hola que tal Y yo te respondo Por favor La graba esta Ah toma el vento La graba esta La graba esta Fuera Fuera Que además la puedo utilizar Para hacer hormigón Me parece A ver Pam 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 Creo que se puede hacer hormigón Creo Es un material Que me mola bastante Mola mucho Aquí Que hay Nada Vuelta otra vez A donde estaba Eso ha arribado Sin yo haberlo pensado Bueno Ahora si Un poquito No lo voy a admitir Bueno Hay que admitirlo A ver No hay hierro por aquí No 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 hay más hierro Por aquí Doy la vuelta Antorcheo Ehm Pon la antorche ahí En medio Mejor A ver A ver Por aquí Mira 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 en el mapa Atención en el mapa Mira va Esto Mira ¿Ves todo esto? Son los túneles Que he hecho Todo esto Son túneles Todo Todo esto Vale Aquí Si yo sigo recto Me encuentro con Con una cueva No Con una cueva No Con un de este de lava Vale Entonces quiere decir Que por aquí Tenemos cueva ¿No? Supuestamente Ah mira He encontrado un hierro ¿Ves? ¿Eh? Mira que tenemos por aquí Mira quien teníamos Por ahí Me estaba esperando El esqueleto Bueno Bueno Pero esto ¿Qué? ¿Eh? Que por aquí He estado yo Increíble ¿Eh? Bueno Ahora si quería hierro Chaval Ahora si quería hierro ¿No querías hierro? Pues toma hierro Toma hierro Ahora voy a tener Para dar Y regalar Perfecto Mejor Mejor Que me va a venir muy bien Todo este hierro Aparte para la armadura Para el tema Del filtro Me va a venir Genial A ver A tomar viento Dime que por aquí Hay más cositas Interesantes Vale La cueva sigue Por aquí tenemos Lava Que está Aquí Porque la estoy viendo En el mapa Arriba a la derecha Si sigo Todo recto En teoría Debería Debería Lava ¿Para qué quiero lava? Para hacerla Obsidiana Así que puedo poner El cubo de agua Tranquilamente Que se genere Aquí la obsidiana Y ya la tengo Y ya la tengo aquí Guardada A ver Entonces tiro aquí Por aquí Derecha Además creo que se escucha La lava Vale Por aquí Estoy cerca A ver Vale Sí Tengo que tirar Un poquito Más Para adelante Un poquito Más Adelante Vale ¿Ves? Perfecto Dos Pam Eh Pam Pam Vale ¿Cómo hago yo esto? Buena pregunta Muy buena pregunta Las cosas ¿Cómo son? Vale Déjame que Se me ha roto el pico Perfecto Claro Tendría que Vale Sabiendo que hay lava aquí Lo que voy a hacer Va a ser Otro cubo No Espera 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 Me he quedado sin pico Espérate Que me acabo de quedar Sin pico Entonces Voy a volver Para casa Que sería No Esto no Esto precisamente No es ¿Dónde está mi casa? Vamos a ver Vuelta para casa Para dejar lo que llevo Y para Eh ¿Cómo se dice? Vale Mi casa está por ahí atrás Vale Aquí tenemos hierro Aquí está el túnel Derecha Creo que es Derecha Izquierda Vale Entonces sería El segundo pasillo No No porque estoy en el mismo sitio Este es el sitio de antes Creo Vale Aquí vengo Espérate Vale Estirando Desde frente Girando para la izquierda 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 Sí Izquierda Y para arriba Vale Ok 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 Es que esto está bien Porque el mapa Te lo marca Te marca Por donde tienes que ir Vamos a dar la antorcha ahí Que si no Está muy oscuro Voy a terminar De hacerme la armadura Eso es lo que voy a hacer Pero primero Duerme Lo primero Duerme Y me voy a hacer Puertas De hierro ¿De acuerdo? Ha llegado el momento De hacerse puertas De hierro Lo que es varios Lo que es varios Lo que es varios Ahí Objetos varios Vamos a poner esto aquí Me llevo esto Esto Y esto Esto y esto Lo pongo aquí Que se vaya considerando Voy a hacer más antorchas Dejo estas Esto Esto y esto Esto lo pongo aquí Y voy a terminar De hacer La armadura Entonces Psss Psss Voy a hacer bocadillo De pollo Voy a intentarlo A ver si se puede Y supone que sí Porque si me deja Con los filetes De 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 cerdo De cordero Y de vaca Por favor Entra en casa Gracias Que los cultivos están Aquí atrás Recoge esto Recoge esto Pam 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 Podría pillar Polvo de hueso Y aumentar Un poco más Los cultivos Ah mira Aquí tengo Piedrecita Perfecto Esto me va a venir Muy bien Así que Lo voy A guardar Piedra 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 Aquí Piedra Semillas Y trigo El hierro Importante Y entonces Me falta Las botas Y el casco Voy a hacer Uno Y dos Ahora sí Ahora sí Que tengo ya La ramadura Completa Esta bala Me llevo esta Tengo oro Por aquí Sí Pero No me sirve De mucho Vale Que necesitaba yo Para el cubo Vale Déjame mirar Si tengo Los picos Esos De cueva Creo que no ¿Verdad? Objetos Varios No ¿Verdad? Los picos Esos De Bueno Otra opción Sería Lo que es Varios Otra opción Sería Llevarme La lava Vale Me voy a llevar La lava Así tengo ¿Sabes? Así aprovecho Y ya Tengo La vita Entonces Necesito Espérate un momento Antes de volver A la mina Tengo Para hacer Libros Vale Tengo Esto Y no tengo Más ¿Verdad? Ok No Tengo Hojas Faltan Las hojas Faltan Las hojitas Tengo Trigo Por aquí Pues no Tengo Ni idea O sea Trigo Caña De azúcar La verdad Es que no Tengo Ni idea Si por aquí Hay O no Caña De azúcar Por ahí Yo no sé Si hay O no A ver Vale Si Por allí Hay Por el otro Lado De la casa Por la parte Trasera Así que Va para allá Que por cierto Habría que hacer El puerto Para tener Aquí Los barquitos Y que quede Esto Más Bonito Wow 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 Cuánta cañita Azúcar Tenemos por aquí Por cierto Me llevo esto Ya que estamos Aprovecho y me llevo Algas Que esto me viene Muy bien Ya verás Entonces sería Pam 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 Me llevo la cañita De azúcar Voy a dejar Que crezca Aquí Así por lo menos A ver Y luego Me voy a llevar Esta de aquí Esta cañita De azúcar No me lo llevo Todo Porque si no Luego Si más adelante Quiero Perfecto Sube Pam 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 Perfecto Ahora sí Para casita Bueno Pero si detrás de casa Tengo Caña de azúcar Me acabo de dar cuenta Toda la caña de azúcar Mejor Por favor Sube Perfecto Y para casita Ay no Que mi casa está allí Mi casa está En el otro lado Ahora veo Caña de azúcar Por todos los sitios Por todos lados ¿Sabes? Esto que hay ¿Qué hay aquí abajo? Esto parece que esté construido Como aposta ¿Verdad? Esto de aquí Ya investigaremos Las profundidades Marinas Pero por ahora Toca Ir A por La lava Y si se puede Encontrar Los diamantitos Entonces Por favor Entramos Deja de poner antorchas Donde no hay Pam 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 Perfecto Entonces Ahora Ya tengo La Caña de azúcar Que la voy a colocar Que no se puede ¿Verdad? No se puede Vale Pues de momento De forma provisional Se va a quedar Aquí Plantada De momento Y luego Lo de las algas Eh A ver Podría hacer una plantación Aquí La verdad es que sí Voy a pillar tierra Voy a hacer una plantación De Algas Por aquí abajo Lo voy a hacer Aquí mismo Todo esto Iría afuera No Espérate Esto Habría que sustituirlo Por la tierra Entonces aquí se pondría Agua Aquí también Y entonces Se hacen para abajo Y se pone Algas Al fondo De De esta superficie De agüita ¿Sabes? Y así Crecen Algas Más naturales Pam Pam Perfecto Ponemos esto Ponemos esto Y ponemos esto Perfecto Plantación de algas Al ladito De casita Entonces ahora Vamos A por la lava Si Voy a por la lava Por la lava A ver Sería guay Que se crease La obsidiana Y que no tenga que Que pillar La lava O sea A ver Suelta Yo he ido Por aquí Yo he ido Por aquí Por aquí Ahora he ido Para la izquierda Aquí Izquierda de nuevo Por donde era ahora Derecha Para abajo Para abajo Para abajo Por aquí Sillo Izquierda Derecha Perfecto Si puedes No poner antorchas Estaría muy bien Saber de donde viene Esta lava Espérate Pan 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 Voy a cortar La lava Por aquí Yo me entiendo Entonces Cortas el paso Espérate Espérate Esto Esto no A ver Antorcha Vale Entonces Lava Se puede ir Por aquí Se puede ir Por aquí Vamos a ir Por aquí Pan Pan Me he olvidado Pillar el cubo De Ahí el cubo El pico De Diamante Pero bueno No sé Si eso va a servir De mucho O no Pero Lo que yo quiero Es Pillar La lava Espérate No me va a dejar ¿Verdad? Me da a mí Que no Pan Espérate Pica Pica Para arriba Pica Para arriba Hace un hueco Espérate Si Por aquí Espérate Aquí Uh Uh Aquí Perfecto Entonces Fuera Fuera Entonces Ahora Se necesitaría Mira Por aquí Se puede venir Por aquí Se puede ir Ahora es cuando Encuentro lava Y puedo hacer obsidiana ¿Verdad que sí? Esto es así El juego funciona así Por lo menos Dime que hay diamante ¿No? Por aquí Por lo menos Dame esa alegría Pam 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 Bueno Mucha fiesta Hay aquí Pam 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 Por lo menos Está todo iluminado Entre comillas Pam 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 Ya te va a perder No Ya verás que no Ya verás que no Simplemente estoy Iluminando Porque si no Ya sabes lo que puede pasar ¿No? Que aparecen Veinte mil bichos Y morir Y no queremos Ahí está Antorcha 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 Dispara Dispara ¡Papale! Perfecto Antorcha 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 Madre mía La de bichos Que hay aquí ¡Oh no! Hay que tener cuidado Bueno 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 No seré ya aquí Una Perfecto Antorcha Me voy Me pido Vampiro 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 Vamos 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 Para aquí Pero para Recargar Para refrescar La vida Perfecto 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 Ahí está Vamos Dispara Habría que quitar Este agua Porque Nos complica La lucha Contra Mobs Y no queremos Eso Así que Ahí está Así Bien Iluminadito Por los Laterales Ya sé que Vienen Creepers Alguno Alguno Voy a dejar Que explote Porque si no Me puede ligar Aquí la de cristo Vale Ahí está Iluminación No sé Como estoy Sobreviviendo ¿Eh? Porque no lo sé Ni yo Vale Vamos a dejar Que dispare Para Ahora voy a Por el Keeper Pensaba que venía Por detrás El Keeper Pensé que venía Por detrás Vamos a dejar Uno que explote Y el otro no Vamos Vale A lo mejor Me cargo El otro También El otro Creeper No explote Explotó Y a tomar Viento La antorcha Los bloques Y todo Lo que había Aquí Genial Bueno Vamos A ver Voy a colocar Esta antorcha Voy a colocar Esta antorcha Aquí en lo alto Vale Así por lo menos Tenemos estas zonas Iluminaditas Vale Perfecto Esta iría Aquí Estoy subiendo De experiencia No era entre comillas Lo que buscaba Pero Me sirve Me sirve Me sirve A ver Yo lo que quería Más bien Era diamantes Y obsidiana Pero bueno Hacemos pizarra profunda Perfecto Quito la lava No voy a hacer Que la ponga Sin querer Y no queremos Accidentes Explota 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 Mi corazón Perfecto Perfecto Voy a dejar Que explote El creeper Ahí está Para el momento Digamos Que esta zona Está Despejada Se podría decir Se podría Decir Madre mía La de mobs Que hay por ahí Hombre Esto se puede Convertir En una granja De experiencias ¿Sabes? Que puedo hacer Que vengan hasta aquí Y consigo experiencia Que no lo es Pero Como si no fuera Perfecto Entonces Voy a ir De aquí Y voy a colocar Esta antorcha Ahí está Ahí en lo alto Y esta antorcha La voy a colocar Por allí Vamos Perfecto Me llevo esta antorcha Y esta la voy a colocar Aquí Perfecto Me sirve A ver Que se generen mobs Pero que no sea exagerado ¿Sabes? Pero uno Lagaso A ver Va para casita Espera Lo que voy a hacer Va a ser Pillar esta antorcha E iluminar Esta Zona es alta Me llevo esta antorcha E ilumino Por ahí Perfecto Esta antorcha Me la llevo E ilumino Por aquí Ahora Volveremos Para casa Bueno Las que hay ahí Vale Que exploten Ahí está Bueno Ahora voy para casa Pero primero Dejadme Por aquí Era por aquí Por aquí No Por aquí no era Era por aquí Por aquí Era por aquí Era por aquí Porque A ver Voy a ponerme En el nivel De Era Aquí no hay nada Aquí arriba Aquí Puede ser Que sea por aquí Es que aquí Visto desde este punto A ver ¿Dónde estoy? Tengo que tirar para atrás Sí Tengo que tirar para atrás Para allá Al revés Tengo que ir En aquella dirección En aquella dirección Por aquí No Pero tengo que subir Tengo que subir No Por aquí no era Por aquí no era Era por aquí Y ahora era tirando Para la derecha Por aquí Espérate Aquí es lánzule Piedra Aquí Ponemos esto aquí Para arriba Sí Es aquí Es aquí Vale Habría que hacer Una entrada Un poco mejor Esto es un poco Cutre Aquí Y ahora era Izquierda Aquí Aprovecho y pico El hierro este A ver No lo voy a dejar aquí ¿Dónde era? Por arriba No Por aquí no era Por aquí no era Era para abajo Izquierda No Izquierda Era por la izquierda Era por la izquierda Pero Creo que era por aquí ¿Por qué se me hace Que por aquí No es Espérate Estoy Estoy aquí Estoy aquí Vale Por aquí Esto es una araña Porque se mueve demasiado rápido O eso Un niño zombie Entonces Hay que ir Tirando para atrás Atrás Por aquí Es Hacia la derecha Amigo mío Lo encontré Perfecto Madre mía Para salir de ahí Flip Por cierto Ya que estoy Aprovecho y pillo El carbón Ya que estamos Me lo llevo A ver Por lo menos Me llamo La experiencia Que mira Tengo 21 niveles Espero Sobrevivir Porque si no Aquí Por favor Me llevo Me llevo Todo el hierro Me llevo Todo el hierro Que me encuentre Que no sé Cuanto llevo En el Inventario Pero Me lo llevo Va Ya está Perfecto A ver Pam 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 Perfecto A ver Habría que conseguir Aparte de diamantes Y aparte de salir de aquí Obsidiana Y buscar la salida De vuelta a casa Era por aquí Y había Este hierro Que no lo había picado Así que Lo voy a explicar Me llevo Este hierro Me llevo Este hierro Me llevo Este hierro Derecha Sí Derecha ¿Qué es eso Que hay ahí? Esto ¿Esto qué es? Agua Creo que es agua ¿No? Seguro eso es agua Esto No sé lo que es eso Pero bueno A ver Izquierda ¿Por aquí? No Por aquí no es Voy a poner un bloque aquí Para saber que por ahí No hay que ir Para la izquierda Derecha Entonces pongo Antorcha Entonces pongo antorcha Derecha No Y queda Por aquí A ver Sí Perfecto Ahora sí Tanto sí A ver ¿Qué hay aquí? Nada 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 Vamos a dejar las cosas ¿Qué sería? Esto aquí Esto que se cocine Lo que es varios ¿Qué sería? Esto 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 Y esto Esto Aquí Pan 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 No tengo pico de diamante No tengo pico de diamante No No tengo pico de diamante Pensaba que sí Lo tenía Pero no No lo tengo Bueno Pues como no tengo pico de diamante Pues saldría aquí A por diamantes Pachita Me lo llevo Eh Espérate No me gusta Va a salir a superficie Superficie Respira Coge aire Oxígeno Pilla oxígeno Frega Perfecto Bueno Va creciendo el cultivo Poquito a poquito Que se pudiera hacer Obsidiana En plan Lava infinita Pero claro No tengo el pincho ese ¿Sabes? Hay que buscar un lago A ver Un lago de lava Lago de lava ¿Por qué no me sale que? No No, espérate Me sale que estoy aquí ¿Vale? Laguitos Donde hay lava Donde puede haber lava Por alrededor Todo esto es lo que he explorado Vale Tenemos Mira aquí Tenemos lava Aquí Pero claro ¿De qué me va a servir? Pero bueno Igualmente Voy a hacer Lo siguiente Lava Lo pongo en rojo Guardar Si yo hago así ¿Qué? ¿Qué he hecho? No, no, no No, espérate A ver Checkpoints Eliminar ¿Vale? Entonces Esto Quiero hacer un Checkpoint Que sería lava Guardar Vale Ahora sí Entonces ¿Esto qué es? Oh Mira lo que tengo aquí Vale Portal del Nether Vale Portal Portal Nether Portal del Nether Tenemos aquí Vamos a ponerlo Ese color Por eso no se ve Checkpoints Editar Color aleatorio No, espérate Editar Color aleatorio Aceptar Cerrar Aquí tenemos Un portal del Nether Aquí tenemos Lava Podría pillar La obsidiana De aquí Aquí ¿Qué hay? Nada Roca Esto es Un bioma De hielo Bioma De hielo ¿Esto qué es? Esto del suelo Esto negro ¿Qué es? Estas cositas Negras Algas Vale Son algas Ajá Estoy inspeccionando El mapa De ahorita ¿Cómo puedo Hacer A esta Vale Las cuevas Estos son cuevas Vale Entonces Yo estoy Yo estoy Aquí ¿Verdad? Entonces Tenemos cuevas Aquí Creo Se supone Que estos son cuevas Se supone Aire Roca No Tres de res Tres de res Mobs Hostiles No sé Mascotas A ver Si hago así Ah Que es para activar Vale 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 Y esto es Para activar Lo que son los animales ¿No? Esto aquí ¿Qué es? Son como hundidos Mostrar a ella De acuerdo Animales Esto es para mostrar O quitar los animales Topo ¿Esto qué es? No tengo ni idea Grava Bloque de hierba No tengo ni idea De lo que es esto La verdad Bioma Vale Estos son los biomas Ok Luego esto sería De día Y esto sería De noche De acuerdo Entonces ¿Por qué estoy haciendo esto? Para inspeccionar Que es lo que tengo Por alrededor Vale Ya se ha hecho de noche Con la tontería Se ha hecho de noche Pero bueno No pasa nada No pasa Res de res Porque me va a venir muy bien Saber todo lo que tengo alrededor Y saber por dónde hay que explorar Y por dónde no Por ejemplo Sé que por aquí O sea Todo lo que está Puesto En el mapa Es lo que ha explorado Y lo que no Está cargado Es lo que hay que explorar ¿Sabes? Entonces Quiero comprobar una cosa Aquí Como sea Esto aquí Opciones Vale, no Ok Nada Olvídate Olvídate de eso Ok Voy a Entrar En casa Y me voy a hacer Otro escudo Porque El que tengo Está medio roto Pero primero Se duerme Eso es lo primero de todo Dormir Y mañana ya Sería otro día Se ve O sea Se ve Pero en la esquina Vale A ver Perfecto ¿Se me escucha? ¿Hola? ¿Probando? Vale Sí se me escucha Ok Pam 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 Perfecto A ver Esto se está cocinando Vale Vamos a cocinar La piedra esa Y voy a Pam 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 A cocinar O sea A cocinar No, perdón A hacer Otro escudo Pam 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 Voy a Pillar la comida 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 Voy a probar El hacer Los bocadillos De De pollo A ver si se puede Pam 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 Vale, se puede Menos mal Porque si no se puede Apaga y vámonos a ver Teriyaki Teriyaki Se llama el bocadillo Espero que sirva Espero que sirva con todo tipo de comida Exceptuando La carne podrida y lo demás El resto sirve, ¿de acuerdo? Entonces, piedra Aquí Lingotes de hierro Voy a pillarme la mitad Por si acaso Me voy a llevar Madrita Por si acaso también Antorchas Y ¿Qué más me voy a llevar? La manzanita dorada Perfecto Entonces Voy a ir A intentar A por diamantes ¿De acuerdo? Vamos A por diamantitos Y yo creo que ya tocan Que ya tocan Ir a por diamantes Tu 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 Turururu Tu tu turururu Por cierto Espérate Voy a ponerme Estas otras Aquí Que son Donde hay menos Vale Entonces me voy a ir A la cueva de antes Que era por aquí A la derecha Derecha, derecha, derecha Pongo una Que esto está muy oscuro Tiro para la izquierda Tiro para la izquierda de nuevo Derecha Ay no Por aquí no era Por aquí no era Aquí sí Aquí Aquí Y acepto Voy a aprovechar y me llevo el diablo Pero yo vengo Pero yo vengo más que nada Por el diamante Así que Hay que ir A la parte Inferior De la cueva O sea que Por aquí Vale Por aquí No, por aquí no es Por aquí Sí Es Torcha Y en teoría Tendría que encontrar La ¿Cómo se llama? La piedra esa Profunda La pizarra profunda Esa ¿Estoy volviendo para casa? ¿En serio? Ah pues no Vale Como esto No es vuelta a casa Es la entrada A la cueva Voy a empezar a Ponerla En condiciones Esta es La bajada A la cueva Esto sería Pam, pam Pam, pam Pam Vamos a colocar aquí La mesita de crafteo Vamos a Hacer Las escaleras Que no falten Caleras Esto aquí Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Esto sería Antorcha Y creo que era Derecha Aquí Por aquí Oh no Si aquí no hay nada ¿Esto qué es? Aquí No hay Tres Tres Bueno, bueno Cuidado Cuidado con las caídas Totas, eh Cuidado con las caídas Totas Aquí Por aquí Quiero diamantes Y no encuentro Ninguno Vale, hay una bajada aquí Vamos a intentar Hacerla De forma segura ¿De acuerdo? Sin accidentes Que si no luego Aquí Por aquí Vamos a bajar Por aquí De acuerdo Y entonces Ponemos Antorcha Por favor Esto sí Perfecto Perfecto Bastante segura Esa bajada Ahí está Me voy por aquí Menudo lagazo Altura Menos 20 Y miro la hora ¿Por qué? Yo que sé Aquí Bueno Cae un ender Por ahí Bueno Dios No me preguntes Cómo me he salvado ¿Vale? Porque no tengo ni idea Ni yo ¿Vale? No tengo ni idea De cómo me he salvado ¿Qué vas a hacer? Iluminar territorio Como si no hubiera un mañana Si no hubiera un mañana Quiero haber salvado Es porque Jesús Cristo Lo quiso Madre mía Madre mía Madre mía No sé qué decir Me he quedado sin palabras Las cosas como son Y encima Mira lo que he encontrado Mira lo que he encontrado ahí Al lado de la lava Tira 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 Me parece que había Otro esqueleto por aquí Voy a quitarlo Y encima hay tormenta Genial Increíble, ¿no? Simplemente 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 Increíble No hay palabras Para describir Lo que acaba de ocurrir No me habéis Es que no tiene nombre No tiene nombre Lo que acaba de pasar Necesito Eliminar la lava Lo antes posible Eso es lo que necesito hacer Eliminar la lava Lo antes posible Sería importante Me voy a poner el escudo Mejor Me voy a llevar Esto del inventario Encima hay tormenta Encima hay tormenta Genial Espectacular Menos mal Que llevo un montonazo De antorchas Porque si no Y porque he llevado La manzana dorada Parece que esté todo calculado Pero te juro Que no he calculado nada Bueno, que hay más diamantes Ahí Bueno, vale Uy, que susto Me he dado Esta vez ha sido la tormenta Esta vez me asustó La tormenta No te acabes, pico No te acabes No te acabes Bueno, al menos tengo Los diamantes Suficientes Para hacerme El pico Y la mesa de encantamientos Vale ¿Cuántos diamantes tengo? Cinco Me sirve Hashtag Me sirve, chicos Hashtag Me sirve Hashtag Me sirve Pam 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 Perfecto Perfectísimo Vale, pues ahora Se trataría de ir a buscar Obsidiana Sin morir en el intento ¿De acuerdo? Uy, yo Que susto No, no, no No me lo preguntes Tú observa Y ya está No No preguntes No preguntes Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Menos mal que Tengo Tienen torchas Para iluminar Esta cueva Menos mal Y dirás ¿Por qué no te vuelves Para casa? No lo sé No lo sé La avaricia Quizás A ver Ya está, ya Voy a intentar Voy a intentar Iluminar Zonas altas Por favor Iluminar Iluminación 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 Ahí está Por favor Ahí está Iluminación Bueno, bueno Bueno, bueno Si fuera antes Yo ya no hubiera Sobrevivido Y arriba Con tormenta Que le Como las películas De miedo Una película Estás viendo Una película Sofis Bendy Y sus aventuras En las cuevas Ya en cines Vamos Vamos Espera ¿Qué haces ahí? ¿Qué te ha pasado? Vaya se ha tomamiento Señor A ver Pam 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 Perfecto Pam Perfecto Pam Perfecto Tapemos Tapemos La lava No queremos Accidentes Ahí está Ahí está Pam 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 Podría comerme El bocadillo Sí De hecho Creo que lo voy a comer El bocadillo Porque Tengo hambre De la vida real También Vamos A casa Vamos A casa No nos juguemos Más la vida Que esto Es demasiado ¿Eh? Creo que era por aquí Por aquí Por aquí No, por aquí Por ahí no era Pero era subiendo Aquí está la mesa de cartel Voy por buen camino Creo Espero Por aquí No, porque por aquí De aquí vengo, ¿verdad? Tengo problemas Y es que me he perdido No sé por dónde Tengo que ir ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí Bueno Me he ido a la otra punta De la casa Vale Eh Psss 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 Viene un zombi Hacia mí La casa está Por ahí atrás Entonces Me voy a llevar Por cierto Me la voy a llevar Porque si no Vale Vengo de aquí Que ha sido cuando Me he caído Entonces Tiene que ser Vale Portal del Nether No tiene nada que ver Pero A lo mejor es una pista A lo mejor el juego Me está indicando Que esto es el infierno Y Mi casa Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Por aquí Por aquí Por aquí Si no me he tirado Un creeper Al vacío Sobrevivo Quita esto Por favor Queremos un poquito De paz Y tranquilidad Eh Me parece que voy a tener Que hacer un Para arriba Eh Porque mira lo que hay aquí No Pero ponte el escudo Deja de poner Antorcha Vamos 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 Perfecto Madre mía La fiesta de los Creepers se llama esto Parte 2 Parte 2 Llegados a estos puntos Me piro vampiro ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece mi decisión? Espera, espera, espera Si puedes, si puedes Por favor Pero no ¿Qué te parece ahí? Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay que subir ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tengo carne Podrida, la única comida Que tengo Vamos a hacer un pa' arriba Porque lo único que me queda Hacer el pa' arriba Ahí está Vamos a ello A lo mejor Comunico Con uno de los túneles ¿Sabes? Vale Ahora Lo que necesito Es obsidiana Entonces Estaría muy bien Que no me cayera un zombie Encima ¿Sabes? Y que me encontrar El diamante Por el camino Estaría bastante Estaría bastante Interesante La cosa La verdad Las cosas Como son Pan Pan Vamos a iluminar Un poco Por si es caso Vale Yo voy a tirar Recto Y cuando esté Lo de mi casa En la derecha Ah vale Que está en la izquierda Me lío Me lío bastante Es para la izquierda ¿Verdad? Vale Pues para la izquierda Por aquí Ya quedan ¿Qué capa es? La cero Ya está Ya está Ya está Ya llego Para casita Menos mal Que tengo Lo del checkpoint Porque si no Madre mía Espero que te esté gustando El directo El vídeo Eh Llámalo como quieras Pero yo creo Que Merezco Que lo compartas Y que Si te está gustando Puedes darle like Y te suscribas Porque flipas ¿Eh? Podría pillar ese hierro Ya lo sé Pero Creo que no lo voy a hacer Porque Por favor Por favor No te mueras Aquí debajo del agua Por favor Te lo pido Por fa Por fa Por fa Por favor Por favor Por favor Por favor Están pasando Unas cosas Más Más Flipantes Vale Es por aquí En mi casa No 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 Espérame Pam 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 Perfecto Pam 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 Ahí está Yo sé que no tendría que picar hacia arriba Pero Es una emergencia Pérate Pam Eh Pam 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 Hacia arriba Hacia arriba Además Si me cae algo Será lava Ay lava No Perdón Agua Ya sé que puedo picar el hierro que hay por aquí Pero Ahora lo que me interesa Es sobrevivir Y salir de aquí Perfecto ¿Ves? Sabía que me iba a caer agua No lava Vale Mi casa está Para allá Madre mía Madre mía Menuda aventura Pam 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 Ya que estoy Voy a ir a pillar la lava Pero primero Déjame que deje las cosas en casa ¿De acuerdo? Pedazo de aventura Pam Por favor Por favor Esta casita Esta casita Ahí está Petit Tres niveles Increíble Increíble Pam 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 Entonces Me voy a dejar todo esto A tomar el viento Fuera 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 Me llevo esto Me llevo esto Me llevo El pico este No No me lo llevo Porque no lo voy a necesitar Me llevo Tatatatata No tengo comida Así que Tenemos un problemita Tenemos un problemita Con la comida Que no tengo A ver Tatatatata Vale, tenemos esto y esto Que sería así Y luego sería Aparte de las librerías ¿Cómo se llama? La obsidiana Vale, por tanto Vamos a hacer el crafteo aquí Y aquí iría la obsidiana Entonces vamos a colocar esto aquí Esto aquí Voy a convertir esto en bloques Para que no me ocupe tanto espacio En los cofres Bloques, bloques, bloques Minerales, minerales, minerales Bueno, de momento no tengo el cofre de los minerales Pero sí el de los bloques varios Y ahí es donde van a ir estos materiales Fuera, fuera, fuera No, esto me lo voy a llevar Porque lo voy a necesitar para los encantamientos Pero De momento Fuera Vale, sería así Y aquí iría la obsidiana Bloques varios Esto, 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 esto Luego serían Los bloques de redstone Que sería esto Lo que es varios Ahí está Perfecto Bueno, pues vamos a por la obsidiana En este caso Sería Tirando para la Para atrás Lo que pasa es que, claro El barco Creo que estaba en esta zona Me parece Espérate, que reviso Déjame revisar donde estaba el barco Donde dejé yo el barco Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Porque obviamente no voy a ir nadando ¿Sabes? Obviamente que no voy a ir nadando Recuérdame hacer el puerto Que luego se me olvida El este de la lava Por atrás Y era allí Aunque puedo A ver, un momento Déjame Hombre, está más cerca Al portal del nether Puedo ir al portal del nether Y ver si en el cofre Hay obsidiana Y en ese En ese caso Pues puedo pillar la obsidiana Del cofre ¿Sabes? O eso O voy a la Vale, voy a mirar Primero Primero sería mirar ¿De acuerdo? Y luego decidimos Qué hacemos Que por cierto habría que hallar más territorio Aquí está Aquí está el portal A ver Aquí está A ver qué tenemos aquí Bueno Eh Prefiero ir a Prefiero ir al charco de lava ¿Sabes? Prefiero ir al charco de lava Que por lo menos ahí puedo pillar más lava Vamos Vamos Aprovecho, ¿sabes? Pam, pam, pam Ve Ve tú No yo Ahí está Se supone que Ahí está Perfecto Vamos a ello Vienen los encantamientos Ay, perfecto Perfecto Vale Espérate Pam, pam, pam Agua Esto aquí Vamos a colocar Los bloques de Ahí está Perfecto Que ya sabes que Si hay lava debajo Es un poco peligroso ¿Sabes? Pam Uepale Qué rápida ¿Eh? Has flipado ¿Has visto qué velocidad? Velocidad Velocidad Vale En breves Se hará de noche Así que Hay que tener mucho cuidado ¿Eh, chicos? Vale Se necesitan cuatro Pero voy a pillar Dos más Vale Porque ¿Por qué? Por si acaso ¿Sabes? Más que era por si acaso No voy a hacer que la necesite Para otras cosas también Y me quede sin Y no queremos quedarnos Sin obsidiana A ver Que se podría hacer lava infinita Pero es que no tengo el El ¿Cómo se llama? El pincho ese De las cuevas Que hace que puedas poner El bloque de lava encima Y cae lava Y entonces pues tienes lava infinita Vale Yo creo que con seis Me sirve Pam Pam Perfecto Pam Pam Y tú también Perfecto Pam 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 Cuidado Cuidado No te me mates Muñequito Porque si no Vale Déjame ver Cómo va El directo Y si se me ve bien O no se me ve bien ¿Por qué se ve en negro? No tengo ni idea Espero que no se vaya Ah, vale Vale, vale Ok, ok ¿Se escucha? Hola, hola Probando Vale, si se me escucha Ok, ok, ok Ok Quería comprobarlo Porque luego A ver Llevo Una hora Y veinte Oye Ni tan mal Ni tan mal Vale Vamos pa' casita Por favor Come, come Muñequito Come Imagina que se puede hacer bocadillos De carne podrida Sería un poco extraño Sería un poco extraño Hacer bocadillos De carne podrida Pero bueno No ha pasado Te saca de apuros La verdad Las cosas como son Y sigo sin hacer El puerto Increíble Habría que ir a por Por vacas Así que yo creo Que Pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan Yo creo que voy a ir A por Cuero Sabes Eh A ver Primero Déjame Cocinar Pam, pam 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 Lo que es varios Así que Pam, pam 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 Esto va aquí En bloques Varios Fuera 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 Y Y Y, atención, se viene mesita de cantamientos. Ahora es cuando no es así, ¿sabes? Sí, sí, es así, sí. De momento, de forma provisional, va a ir aquí. ¿De acuerdo? De momento. Entonces, lo suyo sería encantar picos. Bueno, creo. Voy a dejar todo, ¿vale? Lo dejo todo y me llevo esto. Me llevo... Me llevo esto, me llevo... Esto... ¡Que caigo, no tengo yunque! Espérate, boludo. Espérate un momento, porque puedo hacer un yunque. Creo que se hacía así, ¿no? ¿O era al revés? Creo que era al revés. ¿Sí? Sí, era así. Vale, entonces. ¿Esto para qué lo voy a necesitar? Para juntar herramientas encantadas. Entonces... Voy a cocinar primero el hierro para hacerme otro pico de hierro. Entonces... Me voy a llevar esto... Aquí cabía cocinándose... Nada. Pues voy a hacer... Más... ¿Qué se llama? Más maderita, ¿sabes? Más madera, no. Más... Carbón. Bueno, no. Carbón ya tengo. Pues... Cocirme esto. Esto por aquí. Pam, pam, pam. Esto. Me lo llevo. No tengo carbón, me parece. O sea, carbón. Madera. ¿Verdad? Eh... Ya sé lo que hacer. Verde. Pam, pam. Pam. Pam, pam, pam. Y puedes cambiar el tipo de madera. Entonces haces así. Haces así. Y ya está. Y aquí no ha pasado nada. Aunque... Ahora que caigo se puede hacer chisel de diamante, creo, ¿no? En teoría se supone que sí. Fuera, 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 fuera. Voy a tratar de encantar la armadura, ¿sabes? Pam, 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 pam. Y también puedo encantar la espada, ¿sabes? Entonces sería esto, esto. Y esto. Encanto la espada. ¿Sabes? Entonces sería esto, esto y esto. Ya sé que haría falta el... Las librerías, ¿eh? Lo sé, lo sé. Hojas molida. Eficiencia. Y entonces hago así. Se junta el pico. Y... Puedo... Encantar... La armadura. Protección 1. Protección 1. Vale. No es lo mismo. Pero por lo menos ya voy más cubierta. Protección 1. Pam, 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 pam. Me tiene que... No, este es para nadar, creo que debajo del agua, bastante más rápido, ¿eh? Vale. Me sirve y me sirve. Entonces. Voy a encantar este pico. A ver qué me sale. Eficiencia 1. Eficiencia 1. Me sirve. Y... De momento. Eso sería todo. Entonces ahora. Habría que... Hacer... Las librerías. Entonces hago así. Pam, 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 pam. Y con las librerías. Se puede subir más los niveles de experiencia. Entonces la pregunta es... ¿Dónde está el libro que he cogido antes? No te vale idea. Las cosas como son. Pero... Voy a ir... Voy a ir... Para la cueva. Entonces... Porque... Ahí está. Esto... 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 No sé si hay... Más pan o no. Voy a comprobar si ha crecido el trigo. Que por cierto... Voy a... Poner más tierra. Todo está aquí. Nada. Tierra, 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 tierra... Tierra... Aquí. Esto... Por favor... Va para arriba. Por favor, sube. Ahí está. Perfecto. Entonces... Vamos a dormir primero. Oye, pues... Aunque sean de hierro... Pero... Algo hacen, ¿eh? Por lo menos tenemos algo encantado. El... El trigo. A ver. Vamos a ver cómo... Ponemos esto bien. A ver, a ver, a ver... A cómo va el pico este. Mira cómo va el pico. No es lo mismo... Que uno de diamante... De diamante, pero... Pero me sirve. Entonces voy a ampliar... Los cultivos estos. Entonces sería... Pam, pam, pam... Pam, pam... Pam, pam... Pam, pam, pam... Pam... Iría... No sé si por aquí también, ¿eh? Quizás por aquí también. Sí, yo creo que sí. Sería... A ver... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Y en el siete... Sería eso. Entonces sería... Pam, pam, pam... Y aquí está esto. Pam, pam... Fuera... Por favor... Fuera... Pam... Pam, pam... Pam, pam... Pam, pam... Y entonces... Ahora hay más sitio. Bueno, aún falta, ¿eh? Aún falta mejorar mejor los cultivos. Pero bueno, por lo menos... Ahí está. Y ahora me puedo hacer... Los bocadillos de pollo tranquilamente. Aquí... 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 Pam, pam, pam... Pam, pam... Pam, pam... Pam, pam... Pam, pam... Pam, pam... Esto... Esto, esto... Y esto... Esto... Y esto... Que esto llena bastante mejor. Pam, pam... Bueno, de hecho... Primero... El orden va a ser este, ¿de acuerdo? El orden de la comida va a ser este. Porque la carne podrida hay que gastarla, ¿sabes? Entonces... Voy a ir... A buscar cositas interesantes. Diamante me refiero, ¿eh? Así que... Habría que ir a la mina de nuevo. Vamos para allá. Esta vez... Espero... Encontrar cositas. Y llevo el pico este... Y llevo el pico este. No mucho... Pero es algo. A ver, podría... Podría ir en busca de más hierro. Pero... ¿Para qué? Vale, voy a bajar... Vale, voy a hacer una cosa. Voy a ir a la cueva. Y bajo el máximo posible. Y entonces... Cuando llegue al nivel... Menos cincuenta y nueve... Pues ya... Espera, creo que era por aquí. ¿Puede ser? O no. O es una vuelta un poco absurda. Me da que sí, ¿eh? Que era una vuelta un poco absurda. Sí. Era una vuelta un poco tonta. Vale, voy a tirar para adelante. Tiro recto. ¿Por aquí? No, por aquí no. O sea, se podría ir por aquí... Pero no es por aquí. Tiro recto. Para adelante. Para adelante. Podría abrir el mapa para averiguar si hay cueva o no. Pero... Quiero investigar esta zona. Que esto también es cueva, ¿sabes? Me pongo el escudo. Que si no... Perfecto. Ahí estamos. A ver si hay hierro enfrente. Pues me lo llevo, ¿sabes? Pero mi intención es ir a por diamante. Diamante. Diamantitos. Estaría bien que en el mapa te dijera en qué mapa... O sea, en qué zona se encuentran los diamantes. Estaría bastante bien, ¿eh? Pero bueno. Como dato. La capa 6. Habría que bajar más, ¿eh? También te lo digo. Vale, voy a ir por aquí. No sé qué hay, pero... Vamos a inspeccionar. Quizás no tenía que haber subido, pero... ¡Uepale! Aquí qué hay. Nada. Esto es lo mismo de antes. Esto es lo mismo de antes. Vale, pues tiro para atrás. Por aquí. Por aquí. Le pica al ojo. Le pica a la nariz. Vamos a bajar. Con precaución. Torcha. Torcha. no hay absolutamente nada aquí genial he bajado para nada increíble y aquí aquí que hay nada hasta lo de antes en serio he venido aquí para nada sí parece ser que sí para saber que por aquí no hay muchas cosas interesantes que digamos podría picar eso que hay ahí pero no me interesa si voy a hacer explicar esto voy a ir a la cueva y pico ahí mismo vamos a ello a ver si puedo conseguir más niveles de experiencia por la izquierda esta vez sí es por la izquierda izquierda era por aquí sí era por aquí y para abajo para abajo creo me parece sí era por aquí ahora era por la izquierda derecha izquierda y para abajo altura pues menos 59 a poder ser a poder ser que sea esa altura aquí por aquí cabía que no me acuerdo ah vale estaba esta zona y aquí no hay absolutamente nada interesante ¿verdad? perfecto caídas que pasan ¿verdad? caídas que ocurren en el juego bajamos 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 menos 14 se puede seguir bajando todavía bueno espérate 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 antes de seguir inspeccionando déjame que me recupere porque si no se puede liar un poquito podemos ir por aquí por la derecha por la derecha espérate espérate que paso aquí que se pelean ustedes espérate espérate vale vale ole los caracoles nada altura menos 26 más para abajo más para abajo habría que quitar el agua esta a tomar viento a tomar viento ese agua no es importante vamos 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 por favor media hora gracias menos mal vale dispara dispara hombre media hora para disparar uff ya recuperate 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 increíble luchas bastante intensas en el día de hoy bastantes peleas contra mobs pam 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 vale va para abajo bajo tengo la mitad de vida pero voy a sobrevivir altura menos 26 es que es que es que hay que bajar más hay que bajar mucho más por cierto el agua esta molesta ¿sabes? molesta es mucho agua por viento esto aquí ahí antorchita comida y para abajo y en teoría se supone que a esta altura puedo encontrar diamantes bueno un poco más para abajo aquí a ver me sirve me sirve puedo bajar e ir hasta la altura menos 59 así que sería 42 ah mira aquí hay un hueco huequito behind the hueco aquí antorcha por favor despeja la zona importante despeja la zonita por favor te lo pido ahí está despeja 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 espero que haya lava por aquí y a revolveros se sabe que donde hay lava hay alegría mira si hay lavita pues ya está alegría por el cuerpo por aquí fuera 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 torchita agüita perfecto en teoría ahora altura menos 54 más para abajo habría que ir más para abajo espero que aquí por aquí uno dos vale y tres ahí está perfecto a esta altura habría que empezar a hacer los túneles para buscar diamante para buscar diamantitos así que vamos a ver pam 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 también me sirve otro tipo material otros materiales me sirven también como el redstone el lápiz lazuli etc esto me lo llevo por favor ahí está y así por lo menos no estoy dentro de la cueva esa tan grande porque puede venirse accidentito ¿sabes? que ya está bien iluminada la he iluminado bastante bien yo creo la cueva aunque aún así faltaría iluminar alguna que otra zona más e intentar quitar las zonas del agua y agua que haya por ahí porque si pasa lo de antes que te caes desde lo alto porque un zombie te empuja y hay lava antes porque me he salvado pero en otras ocasiones pues a lo mejor ni sobrevivimos ¿sabes? ni sobrevivimos vale de momento de momento me gusta algo que estoy encontrando porque estoy encontrando de todo exceptuando hierro y diamante pero bueno a lo mejor de repente aparecen tropecientos mil stacks de diamante no estaría nada mal y ojo y ojo cuidado cuidado que tenemos lava encima de la cabeza así que hay que andar con ojo ¿de acuerdo? entonces habría que hacer varios túneles o sea lo que son túneles ¿sabes? acabar como si fuéramos un topo pues por lo mismo pero en plan osita polar ¿de acuerdo? de alguna forma tienes que buscar diamantes ¿no? pues esta es la única forma pan 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 ¿para qué? torchita pan vuelve para atrás pan 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 vuelve para atrás por favor antorchita por favor llévate el oro este que está aquí porque lo voy a necesitar para las manzanitas doradas pan 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 las antorchitas aquí pan 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 y antorchita perfecto los túneles donde estén las antorchas pues en ambos lados en ambos laterales es decir que sería por aquí por este lado y por allí ¿sabes? por la otra zona y luego entre túneles pues hacer más túneles yo me entiendo yo ya me entiendo no te preocupes que encontraremos diamantitos no sé si muchos o pocos pero se encontrarán se encontrarán bueno no lo hagas sub redstone por favor tráeme diamantes por favor te lo pido dame diamantes que los necesito uuuhu ¿ves? si te lo si lo pides cantando pues aparecen diamantes estaría muy bien tener fortuna estaría estaría la verdad es que estaría de fábula pero eso muy complicado comemos esto he dicho Gracias Sigamos Sigamos minando Redstone Dame diamantes Dame diamantes Por favor Por favor Que los necesito Por favor Por favor Dámelos A que ahora aparecen Si lo pides cantando Dame diamantes Minecraft Por favor Que necesito Diamantes Para poder jugar bien Bueno Para jugar Es que Es que no encontraba Ninguna palabra que rimara La verdad Las cosas como son Pero bueno Que se va a hacer Pam 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 Más 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 Pam 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 Me sirve Mantorcha Y seguimos Para adelante Tengo tres Diamantes De hacer muy poco De momento De momento Que yo cuando me pongo a minar Mino Como si no hubiera un mañana ¿Sabes? Mino Como si no hubiera un mañana Somos mineros Y por el Minecraft Vamos Somos mineros Y encontramos Diamantitos Bueno Espero Espero encontrar más Habría que hacer más túneles Redstone Redstone Regálame diamantes ¿Por qué se laguea todo el rato? No sé Quizás es por los mods No tengo ni idea No tengo ni idea Pero Se ve bien en directo ¿Verdad? Vale Se ve bien Eso es lo importante Pam 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 Perfecto Redstone Regálame diamantes Que los necesito Tu 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 Vamos ¿Verdad que me vas a dar diamantitos? Juego No No me lo sirve Pam 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 Perfecto Me sirve Hasta Me sirve Cerca de este material Siempre hay diamantes De este material De la que De la tolva esa O como se llame De este material Del tu Esto de aquí Se supone Cerca de estos materiales Siempre hay diamantes Creo Bueno Por lo menos Siempre hay que encontrar diamantes La mayoría de las veces Es cerca de este material O eso O al lado del redstone Como ha pasado antes ¿Sabes? Por cierto Voy a iluminar Otra vez Pam Iluminamos Iluminamos Y voy a hacer Otro pasillo Dirección Para allá Ya te vas a perder No pasa nada No pasa nada Tenemos el mapa Que nos guía Bastante bien ¿Por qué haces así? ¿Dónde estoy? Aquí está Aquí estoy Esta soy yo Aperte Capaz Vale Ahí está Ed Aquí estoy yo He hecho todo este pasillo Todo este pasillo Aunque Vale Más adelante Puedo encontrar lava ¿Esto qué es? ¡Uh! Amatista Aquí tenemos amatista O sea Si yo tiro recto Y giro para la derecha Por aquí Puedo encontrar Amatista Perfecto Perfecto Ni tan mal Que el amatista Me puede venir bien Para hacer el Catalejo Me parece que se hacía con Amatista Y un lingote De cobre Si no lo han cambiado Era así Y luego Supuestamente Me tendrían que salir Materiales Diferentes ¿Sabes? Como por ejemplo Esto Pero es que Esto El tiro In lingote Este No sé Donde se encuentra Si alguien lo sabe Si estás viendo esto Y has llegado a este punto Y sabes Donde puedo encontrar Estos materiales Me lo pones En la cajita De comentarios Y Y ya está Pones la cajita De comentarios A ver Oye Pues de momento Este pico Está aguantando Bastante Está aguantando Mucho Mucho Pero por favor Si encuentro diamantes Más diamantes De los que ya tengo Que solo son tres Estaría mejor ¿Sabes? Estaría bastante Bastante mejor Vale Si giro hacia la derecha Puedo Irme Hacia la zona Diamatista Y pillar También La calcita El material Ese Así que voy a tirar Más para adelante El pico de diamante Iluminamos Que si no Luego Aparecen aquí Un montón de Mops Y no queremos Menos mal Que me he traído El pico de diamante Encantado Y de diamantes Sueltos Solo tengo Estos tres No tengo más No tengo más diamantes Sueltos Así que si encuentro más Estaría perfecto Vale Ahora puedo girar Para la derecha Aquí Y me puedo encontrar Lo de las amatistas Esas Supone A ver Si Si yo giro Tiro recto Aquí Me encuentro Lo de la amatista Así que genial No sé si se puede hacer Más grande el mapa O no Pero Pero bueno Está bien Está bastante bien Si yo voy Debajo De 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 casa En plan Por los túneles Pero No en la superficie En el mapa Cuenta que lo he explorado O no Mira Estoy justo debajo De la Del portal Del leder Estoy justo aquí Te imaginas Que me encuentro El portal Del leder Eso ya Y El material Que me gusta a mí La calcita Aquí está Pam 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 Mira 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 Que tenemos aquí Mira Que tenemos aquí Este material La calcita Que es muy bonita Perfecto 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 Y la matista Que está Bastante Chuli A ver si puedo Pillar La piedra Esto se puede Convertir en No No se puede hacer A ver De momento Iluminación Eso es lo único Que me ocurre Iluminación Voy a tirar recto Y giro Para la Izquierda Se ven los caminos Se ven los caminos En el mapa Vale Estoy Aquí Vale Entonces Tiro recto Lo voy por aquí Y ahora es Tirar para arriba Si llego Hasta aquí Sería una zona De cueva Creo O sea Si tiro recto 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 Llegaría hasta aquí Y se supone Que Llegaría A una zona De cueva O lava Así que Perfecto Estaría bien Poner vías De tren ¿Sabes? Y una vagoneta Y así me puedo Desplazar más rápidamente De una mina A otra ¿Sabes? Sin tener que estar Caminando O corriendo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Hierro Me lo llevo Pero rápido Si hay diamantes Por favor Que aparezcan Estaría bastante bien A lo mejor es más fácil Que aparezcan En una mina natural Pero vamos Que minando así También se pueden encontrar Bastantes ¿Sabes? A ver Por aquí Por aquí Por aquí Bueno Por lo menos Estoy consiguiendo Experiencia Y eso Para los encantamientos Me va a venir muy bien Pam 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 Y esta vez Vamos a intentar Llegar Al nivel Train Pam 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 Pues claro Antes no he llegado Al nivel 30 Y estaría muy bien ¿Sabes? Porque con el nivel 30 Tienes más posibilidades De encantar Cositas más interesantes El pico Espero que me dure Bastante Aunque también se puede Encantar un libro Y añadirle el encantamiento Ese Al pico Y así por lo menos Pues Pues tiene más encantamientos Sin tener que craftear Otro pico ¿Sabes? Eso estaría bastante Bien Pero que necesito Más Y más Experiencia O sea Lo que es Much Más Experiencia Y por favor Que aparezcan diamantes Estaría muy bien Redstone Que me dieras Diamantitos ¿Eh? Las cosas Como son De momento De momento nada Solo redstone Y experiencia Y muchos bloques Demasiados bloques Vale Ahora en teoría ¡Uh! Diamantitos Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¡Uh! Perfecto Ya está Ahora en teoría Aquí enfrente Me encontraría Con la cueva Entonces Pam, pam, pam Ilumino Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Iluminación Ahora Esto lo coloco aquí ¿Por qué no me sale La cueva? No tengo ni idea A ver Roberto Véate ¿Dónde estoy? Aquí Vale Esto es lo que he picado yo Me he ido por aquí Vale Me lo he saltado Tengo que girar Para la derecha Para la Sí Derecha Recto Y se supone Que tendría Que llegar A otra Cueva Creo Por favor No te caigas En la lava No te caigas En la lava Por favor Te lo pido Uy A ver Pues estoy encima Izquierda Voy a girar Para allá A lo mejor es que estoy Por debajo O encima ¿En qué parte estoy? Por favor Juego Identifícame Por aquí ¿Qué? No Tendría que Vale Tengo que dar la vuelta Otra vez Tengo que dar la vuelta Iluminar Vale Voy a tirar Para allá Se supone ¿Qué quiero hacer? Llegar A la zona Esa De lava A ver Si es una cueva O no ¿Sabes? Se supone Que Si voy Por aquí A lo mejor Tengo que llegar A la lava ¿Sabes? Vale Voy a girar Para la izquierda Voy a tratar De llegar A la lava Y a partir De la lava Coger el punto De referencia Entonces Vale Estoy cerca Estoy aquí ¿No? Entonces Se supone Que Vale Tendría que estar Arriba ¿Verdad? Ahí está Amigo mío Ok Entonces Uy Espérate Un momento Espera Un momento ¿Cuál explained "? 哦 ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuál�ari oren ? Sí ¿NeZ? Y ¿Deэ Si ¿Verdad? 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 Gracias. Ya he vuelto, estoy aquí, hola de nuevo, tuturututú, bueno, aquí, se supone que tengo que subir. Espera, pam, pam, vale, para no quedarme carbonizada, voy a subir desde aquí, torcha, pam, pam, subimos, subimos, aquí, por aquí, ahí está amigo mío, perfecto. Entonces, en teoría, por aquí, tendría que haber más diamantitos, aquí están. Ahí está. Iluminamos, iluminamos y me llevo estos diamantitos. ¡Uy, qué susto me ha dado el juego! ¡Uy, qué susto me ha dado el juego! ¡Uy, qué susto me ha dado el juego! Vale, chicos, si consigo más, o sea, lo que son muchos, muchos, muchos más, sí, me hago la armadura. Pero si no, pues no, ¿me he explicado o no me he explicado? ¿Por qué? Porque si luego lo pierdo, o se me rompe la armadura, ¿qué? ¿Cómo consigo más diamantes? Aquí no hay nada. Todo lo que voy a hacer va a ser... ¿Vale? ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Y llevo esto. Perfecto. Por aquí ¿Qué hay? Nada, ¿verdad? Perfecto Exceptuando el redstone este Lo demás Me lo llevo Espero que haya más diamantes Por la zona Estaría bastante bien Las cosas como son No te voy a engañar Por aquí Nada El hierro este Me lo llevo Importante Perfecto Perfecto Suficiente Madre mía la que está cayendo, chaval Increíble Perfecto Perfecto Maravilloso Maravilloso Magnífico Por aquí no hay nada Y por aquí ¿Qué hay? A ver De momento Madre mía la que está cayendo La que está cayendo, chaval Cuánta lluvia Torcha Que no hay nada Pensaba que era un creeper Me ha asustado un poquico ¿Aquí qué? Altura Menos 51 Vale ¿Qué voy a hacer? Quitar La lava Porque eso es un peligro Pero bastante Peligroso Así que Voy a hacer Pam, pam, pam Pam, pam Pam Perfecto Torcha Vete a tomar Viento Señor ¿Qué quiere? ¿Qué quiere señor? ¿Qué quiere? Usted es listo No se va a la lava Porque sabe que se va a quemar Pam, pam Perfecto Perfecto Y en teoría ahora Por aquí No tendrían que aparecer Más Vale Ahora Tocaría poner El bloque Ahí Perfecto Se supone Que Desaparecería La lava Se supone Otras cosas Lo que pase Por favor Pon el bloque No No me compliques Mal las situaciones Ahí está Perfecto Vale Ahí está Perfecto Iluminación Vale Por aquí Por aquí Vamos a intentar Perfecto Vale Vale Estoy callada Pero porque estoy Conceptada Ahí está Ahí está Perfecto Ahora No hay lava Por aquí abajo Y Aquí No tendrían que aparecer Los mobs Se supone Vale Yo vengo de aquí Ok Torchas Por favor Iluminemos Menos 54 Voy a picar Voy a picar Un poco Más Hacia abajo Menos 56 7 8 9 Perfecto Perfecto Vale Pues Vamos a seguir Picando A ver si encuentro Más Diamantitos Que por cierto Voy a aprovechar Voy a hacer Lo siguiente Vale Entonces sería Fuera 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 Por favor A tomar viento Esto también Esto también Esto también Fuera Porque para qué ¿Sabes? ¿Para qué quiero yo Tantos bloques? ¿Me lo podrías explicar? Ya habría que empezar A cerrar zonas Porque si no Entre que si Me pierdo Y se generan Mobs Pues es mejor Cerrar zonas Y listo ¿Sabes? Y ya está Nivel 15 Ni tan mal Pero aún así Vamos a intentar Vale Creo que ya se ha hecho de día ¿No? Sí Ya se ha hecho de día Vale No pasa Aunque Cuando salga A la superficie Voy a ir a luchar Para seguir Subiendo de experiencia Y así poder encantar Mejor Las cositas ¿De acuerdo? Entonces Si de aquí A unos pocos picos O sea Picata Picotazos No encuentro diamante Pues vuelvo a la superficie Y ya está ¿De acuerdo? Entonces Con los 13 diamantes estos Podría hacerme otro pico de diamante Y encantar mejor El pico este Que tengo ¿Sabes? Hacer una espada Encantarla Y Yo creo que con eso Se podría tener Suficiente De momento Res de res Vale Pues vuelvo para arriba Que no quiero Que se me acabe el pico este No quiero que se me acabe Porque Porque Fregas 13 diamantes Guardo ahí Ok Volvemos Para casita Dirección Casa Where is my house Please Era por Por aquí Era por aquí Sí Era por aquí Pam 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 Torcha Aquí Por aquí Izquierda ¿Ves? Camino a casa Seguro Y tranquilo Sin bichos Y sin historias ¿Sabes? Bueno Estoy tomando esto Que lo voy a iluminar Ya Perfecto Aquí tenemos Aquí tenemos la zona De calcita Y de ¿Cómo se llama? Calcita Amatista Y la Y el otro material Que no me acuerdo ¿Cuál era? La tolva Creo que era Vale Pues Come muñeco Come Come Cita Izquierda Luego era Para la derecha ¿Ves? Porque hay que hacer Los Los carriles Con los Con la vagoneta Y eso Derecha Subimos Y ahora era Por aquí Por aquí Luego entraba En esta cueva Iba por aquí Subimos Por aquí Por aquí Por aquí Esto nada Vale Aquí está Perfecto Lo que acabo De encontrar Lo que acabo De encontrar No es Medio normal Vale Solo hay un diamante Tiene que haber más Tiene que haber más No me digas Que la maldición De un diamante Volvió Espero que Porque si no Si tengo que ir De uno En uno Esto Esto es para flipar Los que seáis Veteranos En el canal Ya sabéis De lo que hablo Ya sabéis De lo que hablo La maldición De un diamante O en caso O en caso que seas Nuevo O nuevo Pero hayas visto Mis directos O vídeos Anteriores Pues entonces Ya sabrás De lo que estoy Hablando Y si no lo sabes Pues te lo cuento Pues yo antes Cuando iba A minar Me encontraba Diamantes De uno en uno De uno en uno O sea Tal cual De uno en uno Ya está Esa es la maldición A ver Por aquí Luego era Dirección Por aquí Por aquí Pon el agua Primero Era Para Para allá Ya quedan menos metros Para llegar a la casita Ya queda menos Que por cierto Voy a quitar El agua Ahí está Pero si no A ver La de accidentes Que se pueden venir Por aquí Por aquí ¿Por dónde era? ¿Cómo que no? Por aquí Por aquí Pues tiene que ser Por aquí Por esa dirección Por favor Sube Tiene que ser Por aquí Amigo Mío ¿Ves? Como era por aquí Por favor Por favor Eche Dios Esto Esto ¿Qué es? Ahí está Como lo hago Para Por Quita esto Quita esto Quita esto Ahí está Por favor ¿Por qué no me dejas? ¿Qué te ocurre? Ahí está Eso es Amigo mío Ahora sí Ahora sí Vuelta para la casita Ahí está Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Por aquí Era por aquí Por favor Por favor Espérate Coloca bloques Era para arriba Era haciendo un para arriba Pero claro Para eso tengo que Mira Qué complicado Qué complicado Es esto De salir De la cueva Madre mía Viera para Viera para Para allá Aprovecho y buceo ¿Sabes? Voy buceando Para casa Para casa It's Perfecto Acuérdate Que la cueva Está aquí abajo Mira Se ve desde aquí Todo Se ve desde aquí Por favor Entra en casita Que yo creo que Has minado suficiente ¿Eh? Has minado Demasiado Vale Pan 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 No Espérate ¿Para qué quiero quemar esto? Lo que quiero es quemar esto Pan Eh Esto Que No Espérate El carbón este Que tengo aquí Lo pongo aquí Pan 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 Perfecto Entonces Voy a convertir Lo que tengo En Bloques Esto Pan 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 Bloquecitos De Lápiz Lazuli Pan 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 Bloques Pss 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 Piedra Aquí Piedra no Eso es roca Tierra Tierra Roca Roca Aquí La roca Esto aquí Bocadillos Aquí Bloques varios Pan 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 Estaría bien hacer librerías No es por nada Creo que voy a salir a la superficie A por paquitas ¿Por qué no tengo? No tengo cuero Y eso es algo importante Vale, vamos a por Cuero Para allá En aquella dirección mismo Esperemos encontrar vaquitas ¿Qué hace Poppy? Eso sí Gracias por la carne podrida Gracias por la carne podrida Espero que haya vaquitas Vaquitas ¿Dónde está él? Quero cuero Bueno ya de paso me haré Los bocadillos De vaquita Y de pollo Aquí, aquí Aquí tenemos Aquí tenemos ¿Qué hace? ¿Qué hace usted aquí señor? No ve que se está quemando ¿Por qué? ¿Por qué? Vaquita ¿Cuánto cuero tengo? Cuatro Oh, increíble Increíble Tengo para cuatro libros A ver ¿Funciona o no funciona el truco este? No, tiene que ser con un hacha ¿En serio? Madre mía Solo funciona con un hacha Me parece Pero bueno Eh, eh, eh Ha soltado cuero ¿Por qué no lo has cogido? Bueno, pues no Parece ser que no lo ha soltado Pero pensaba que sí Pensaba que sí Pero no Acuérdate del bioma de hielo Que está por aquí Lobito ¿Quieres ser mi amigo? Lobito Lobito Oh, no me quiere Lobito No me quiere Ya me cagará Ya Pollito A ver Vacas ¿Dónde estáis? ¿Dónde están las mangas? Que solo tengo cuatro de cuero No me sirve Necesito más Bastante más, de hecho Mira He encontrado esto Que se vaya cocinando Entonces Esto Voy a hacer así Y voy a hacer bocadillos ¿Se pueden hacer bocadillos Con la carne podrida? No lo voy a hacer, eh Pero Vale Y con esto Vale Tiene que ser cocinado Ok Me sirve Vamos Cocínate 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 No desperdicies el agua Hombre Que luego hay sequía A ver Por aquí Ahora vuelvo, eh Para atrás No te pienses Que me voy a dejar Los filetes de vaca En el horno No Por compreteras Estoy buscando vacas Pues lógicamente Aquí ¿No te saldríamos a cuenta Tener una granja Con animales? Pues sí La verdad es que sí Pero 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 de momento No sé dónde Pone Así que por ahora Esto es lo que hay Bueno Pues no veo No veo Ah, por cierto Aquí abajo Espérate Aquí Aquí Y aquí Está Esto de aquí Que no me acordaba La granja de zombies La granja de experiencia Aquí están las antorchas Y perfecto No me acordaba de esto Que para subir de experiencia Puedo venir aquí ¿Sabes? Y ya está Bueno Me alejo Y ahora que aparezcan Ahora vuelvo Otra vez El horno Que lo había dejado Por aquí creo Creo que lo había dejado Por aquí el horno Por favor Que se estaba cocinando Comida ¿Dónde está el horno? ¿Dónde está el horno? Por aquí Por aquí Por aquí Era por aquí creo Era por aquí Era por allá ¿Dónde está el horno? Con la comida ¿Dónde está? Oye Yo soy experta Perdiendo cosas ¿Qué pasa aquí? Mira un huevo Gracias pollito A ver Voy a tener que poner puntos De spam De comidas Ah mira aquí Aquí Pan 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 Llego esto Espérate Que no es suficiente Que no es suficiente Y así Que se vaya cocinando Entonces Pachita Cuatro libros Que me llegaría Para Pues para cuatro libros Espérate Pan 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 Aquí está Aquí está Otro bocadillo De Bilete De vaquita Ok Eh Esto aquí Esto habría que Cocinarlo Esto que se cocine Y me voy para la casita Cuatro Cinco Si me llevo Es que me llega Solo para cinco libros O sea Serían Una librería A ver si puedo pillar más Más vaquitas A lo mejor tengo que ir A la otra Isla A lo mejor tengo que ir A la otra Que yo creo que va a ser así Barquito ¿Dónde estás? Ahí está Perfecto Barquito Me voy a ir Para la otra isla Para Allí Por aquí Por aquí No Derecha Derecha Vale Supone que todo esto es zona nueva Así que tendría que cargar el mapa A ver A ver Un momento Vale Sí Perfecto Se supone que tendrían Que aparecer Vale Los propers O sea Los que están cerca Ok Ok Lo he pillado Lo he pillado Lo he pillado Me llevo el barco Por si acaso Aquí Por aquí Por aquí Todo recto Vale Según me indica el mapa Por aquí cerca Tenemos animalitos Vale No sé si se refiere a las abejas O O A los mobs De De abajo Me llevo esto ¿Para qué? Por si acaso Casi sabe Cuando vas a necesitar Un bullet Vale Son lobos A lo mejor Lo que me marca En el mapa Son los lobos Y no la No el resto De animales Puede ser Aquí Aquí A ver Podría luchar Por la noche Porque Ya tengo la armadura Encantada Así que Y tengo la espada Tengo combina Comida Así que Podría luchar Tranquilamente Entre comillas Mientras busco cuero Y exploro un poco Por la noche Por alrededor De la casa A ver lo que hay Pues mientras tanto Pues lucho un poquito ¿Sabes? Y así también Pues me suben más Los niveles De experiencia Pero llegar Al nivel 30 O incluso Un poco más Así que Si se pueden Conseguir Más niveles Pues genial Esto Vamos Pero Dale Al esqueleto Gracias Muy amante Aquí Por favor ¡Épale! Vamos Perfecto ¡Épale! ¿Dónde estabas tú? Amigo mío Pam 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 Y dirás ¿Se te ha olvidado Hacer el puente De las islas? Sí Se me ha olvidado El próximo capítulo Lo hago ¿Vale? Recuérdamelo En los comentarios Por favor Pónmelo en los comentarios Recuérdamelo Pon los comentarios Oye En el próximo capítulo Los puentes Acuérdate A ver Pam Pam Vale De momento De momento Estoy sobre el veto De momento Veremos Lo que aguantamos Pam Hombre Es que una armadura Con el Con la espada Y todo Encantado Se nota Aunque sea de hierro Pero se nota Las cosas Como yo Pam 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 Ok Estaba mirando La comida que tenía Hombre Tengo para hacer Dos librerías Pero aún así Necesito Más experiencia Así que vamos a intentar Luchar Ahí está Perfecto ¡Pépale! ¡Esqueletito! Vale Ya tenemos Hilo Que lo puedo Aprovechar Para hacer Las cañas De pescar Y También Arcos Se podrían Hacer Arquitos Vale A los creepers Voy a intentar No acercármela ¿Verdad? Porque si no Ya sabes Cómo puede Acabar la cosa ¿Verdad? Y no queremos Como no queremos Que acabe mal Dispara ¡Épale! Pam 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 A tomar el viento ¡Épale! ¡Píralo! ¿Qué tal? Bueno La de experiencia Que estoy pillando Bastante experiencia De momento No me he encontrado Con Frankie De momento No Esperemos que aparezca Esperemos que aparezca Vamos ¡Épale! Por aquí Por aquí Más mobs Necesito Mobs Hombre Podría volver Al A la granja Esa de experiencia Y conseguir Vale Menos mal Que ahora aparecen Niños zombie Porque esos Sí que te la ligan Esos sí que te la ligan ¿Sabes? Los niños zombie Esos Un momento Bien Creepers Hay que tener cuidado Vamos a intentar Que no exploten Perfecto ¡Ve! ¡Ve tú! ¡No yo! ¡Oye! ¡Oye! Espérate Espérate Ahí está Así aprovecho A ver si pillo comida Increíble Espectacular ¡Woo! Vale Por aquí Por aquí Vamos a intentar Que no exploten Mucho los creepers Y a poder ser Que no exploten Cerca a nosotros ¿Sabes? Porque si no Vale Ahí hay otro No me voy a acercar Por si acaso Vale Aquí tenemos Lo de El nether Posiblemente En próximos Capítulos En el siguiente O en el otro Pues Vayamos Al nether Así que Prepárate Vamos Tiene el tombit Por detrás Vamos 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 Recupérate 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 Con los bocadillos Que te salvan mucho La araña Arbolito A tomar viento Pan Pam 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 Que se le va a hacer No No pasa nada No pasa nada ¿por qué? tengo el minimapa que me marca la muerte voy para allá y recupero mis cosas ay señor no, pues nada a menos estoy cerca ¿eh? intenta no ahogarte, por favor por favor no, que te ahogas vamos a ver voy a recuperar mis cositas por favor te lo pido espero que el cuero siga vivo eso y la armadura tan 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 Entonces ahora El checkpoint de la muerte Eliminar Entonces ahora Para casita No queda otra Para casita E incluso Se podría ir a ¿Cómo se llama? A la granja de Xperia Se podría ir Eso está en la otra isla A ver Le ha tocado el punto Creo que eso estaba Creo que era por aquí ¿No? La costa era piedra Era por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Roca Por aquí Creo que era por esta zona Me parece Sí Para por luego Voy a la zona Y marco La La granja de Xperia La marco Con el checkpoint Y así Ya sabemos Dónde está Casita Por favor Espérate 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 Vamos a Subir Porque voy a llevarme El horno este Me lo llevo Lo coloco aquí Por favor Que se vaya cocinando Esto lo guardo aquí Guardo Guardo el pico este Porque no quiero que se me gaste Entonces junto Este escudo con este Me llevo Y las antorchas que tenía ¿Dónde están? Todas las antorchas que he hecho No sé por qué Pero me han desaparecido cosas Me desaparecieron cosas Se cocina Hecho Nada Nada ¿Qué iba a hacer yo? Me voy a ir a la Granja de experiencia Lo hago así Me llevo esto Me llevo esto Dejo esto Bueno, me llevo un par de antorchas Porque las voy a necesitar Y listo ¿Dónde estaba La Cosa esa? Por cierto El barco El barquito Importante Aquí Vamos a la granja de experiencia Vamos a la granja de experiencia Sí Dirección Para allá A ver Era La costa De roca Creo que era Así que Era cuando yo me refugié aquí ¿Sabes? Por aquí era Por aquí Por aquí Por aquí Por cierto Voy a iluminar un poco Una antorchita Antorchita Por aquí no era ¿En serio no era por aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Que no era por aquí? Vale Pues entonces Para el otro lado En la otra Esquina de la isla Aquí Por aquí Por aquí es Creo Espero Que sea por aquí Por aquí Por aquí Supuestamente Claro Donde me refugié yo La primera vez En teoría Vale Tendría que ver Roca O sea Esto es piedra Pero yo digo roca Vale Allí Allí Perfecto Uy Pensaba que había un esqueleto No No es un esqueleto Y Por favor Baja Perfecto Además No pasa nada por la comida Porque Si no tengo Alimento de carne podrida Y listo Bueno El que faltaba El niño Vale Por favor Perfecto Ahí está Vamos a luchar Voy a quitar esta Porque a lo mejor Esto lo que hace Es que No se generen Tanto ¿Sabes? Y yo quiero Que se generen Unos cuantos Llevando niños No digo más Que susto Me ha dado este señor Vale Weepale Experiencia Voy a llevar Esta antorcha Perfecto Y así se generan más Perfecto Es que si hay luz cerca Pues como que no ¿Sabes? Y así por lo menos Se generan más Vale Y aquí La antorcha esta La quito Y la coloco Ahí Entonces aquí No hay luz ¿Sabes? Espero que nos generen Otras cosas Que no sean zombies ¿Eh? Porque se empiezan A generar Otros mobs Espero Que no Zombies Aparezcan Por favor Se los pido Vale Voy a hacer una cosa Y va a ser Ah no Claro No puedo Bueno Espérate Voy a llevarme este Porque lo que voy a hacer Va a ser Eh Pam Pam Tapo ahí Y así entra menos luz ¿Lo ves? Voy a Llevarme estos bloques Los voy a colocar aquí Me llevo la antorcha Ilumino ahí ¡Ustras! Pedrín El niño Bueno No era un niño Era un señor Pero Me asusté ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo? Se ha generado aquí un señor ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? Se escucha un Como un aldeano ¿Sabes? Se escuchan aldeanos ¿Qué ha ocurrido aquí? Me han generado todo de golpe Perfecto Tengo 10 niveles Bueno ¿Qué le he dado con su carne podrida? Esto parece que no Pero funciona 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 Lo de la La granja de experiencia Digo Así Si está esto más oscurito Aquí Y Quito estos bloques Y los voy a colocar Por cierto Voy a colocar uno aquí ¿Vale? Porque si no Para que se me generen aquí Tropecientos mil mobs ¿Sabes? No queremos Ahí está Yo creo que ahora sí A ver Quiero que se generen Pero tampoco Quiero que se generen aquí Bien ¿Sabes? Entonces he puesto la antorcha allí Entonces esto Está oscuro Y aquí Esto lo tapo ¿Sabes? Y allí Hay más oscuridad Perfecto Más oscuridad Más Zombies Más Experiencia Aunque esto Creo Bueno, sí Así está bien Sí, sí Así está bien Así está bien Lo pongo ahí abajo Me sirve Se ha hecho de noche Pero bueno Lo voy a quedar aquí Hasta que se haga de día Y así por lo menos Voy aumentando la experiencia Y lo que puedo hacer también Es gastar la espada esta ¿Sabes? Y así por lo menos Cuando esté en casa Puedo encantar una espada en condiciones ¿Sabes? O sea, una de diamante Como tiene que ser Me alejo un poco Que se generen Los zombies Los zombies Perfecto Así Doy un poco De margen Perfecto Genérense Por favor Si hubiera una manera De hacerlo Que se genere Más rápido Pero no sé Cómo hacerlo Pero bueno No pasa nada ¡Ustras! ¡Qué susto! No creo Que vinieron aquí Vale Perfecto No quería luchar Por la calle En la noche Pero Ellos me obligaron Ilumina Perfecto Perfecto ¿Qué voy a hacer? Pues Intentar volver para casa Eso es lo que voy a hacer No, espérate Por aquí Por aquí Acá Sí Por aquí Por aquí Bueno Bueno Ya que estamos Ya que estamos Aprovecho y lucho ¿Sabes? Aprovechemos 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 el momentus Ya sé que me he estado Un esqueleto Lo sé Soy consciente Menudas palizas Les estoy pegando A todos Increíble Espérate Ponte la carne podrida aquí Porque creo que vas a comer Bastante Más zombies Por favor Más zombies Mobs Esqueletos Lo que sea Pero que no sean creepers A poder ser Que no sean creepers Gracias Gracias Ay 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 Chuchuchu Un chuchuchu Perfecto Concentración Por aquí Por aquí Por aquí Por favor Por favor Por favor ¿Ves? Porque hay que despejar Esto de árboles Hay muchos árboles Hay que allanar El territorio Pero 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 Tu 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 Me quieres O Me quiere A ver Sube ahí Me puede subir El loco Sube ahí Sube Sube Pita Pitas Por favor Ahí está Perfecto Me estoy llevando Un lobo Por favor Come Espérate Tiene que ser Desde abajo Uy 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 Chuchuchu Espérate Toma Mi bocadillo Te lo doy Le doy mi bocadillo Al perro Que se cure Vale Perfecto Pam Pam A Mimi A Mimi Vale Quédate ahí Por favor Entonces Nada Nada Pam 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 Entonces Esto Esto Madera Por favor Esto Madera Por favor Madera Necesito Madera Madera Necesito Madera Y el chisel ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uuuh Pam 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 No se puede, ¿no? De diamante Ok, de la ciudad Gracias, juego Qué majo Pam Espérate Déjame pillar Todo el cuero Que tenga Esto Y No tengo más, ¿verdad? No No tengo más Pam 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 Esto aquí Esto aquí Entonces esto Va A ir Por Eliminamos esto De forma Provisional Esto aquí De momento Pam 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 Perfecto Pam 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 caña de azúcar por favor, más cañita de azúcar tiene que ser aquí arriba dime que por favor ha crecido me lo llevo me lo llevo tendría que hacer una plantación más grande de caña de azúcar pero bueno de momento pam, pam, pam pam, pam esto así el libro otro libro y otra librería lo que me va a facilitar mejor los encantamientos entonces esto lo cojo y lo planto aquí vale iba a decir eso supone que tiene que funcionar sí funciona pam, 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 pam pam voy a hacer voy a hacer lo siguiente me llevo esto y voy a hacer la pechera esto así así y esto lo tendría que cubrir con no sé con qué la verdad las cosas como son pam, pam, pam lo guardo voy a hacer una espada eso sí que es verdad que la voy a necesitar espada aspecto de fuego hojas molida me sirve como se hace el desencantador ese o como se diga el creo que se hacía con palos y con piedra creo que se hacía esto pam, pam, pam pam, pam, pam ¿no? ¿se hacía así o como se hacía esto? esto ¿dónde está la cosa esa? tiene que estar por aquí tiene que estar por aquí esto vale madera las losas de piedra y madera pam, pam pam, pam perfecto cubuera afiladora esto aquí porque voy a colocar el pico este me voy a llevar la experiencia de esta espada y lo que voy a hacer va a ser pam, pam, pam pam, pam, pam pam, pam, pam pam, pam voy a hacer otro pico y lo voy a juntar con este ahí está perfecto entonces voy a tener este pico con durabilidad durabilidad y eficiencia y entonces hago así hago así y tengo este pico con durabilidad 2 y eficiencia 1 entonces ahora que tocaría hacer pues mejorar la armadura pero para eso tengo que encantar más cosas pero como el próximo día toca volver a minar me voy a llevar esto pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam me voy a llevar esto y voy a hacer más bocadillos esto 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 torchas me lo llevo si y vamos para arriba para arriba otra vez por favor porque lo que voy a hacer va a ser ir a por el trigo por favor bueno el pico que haya crecido que sería esto y ya está porque no ha crecido nada más y lo que voy a hacer va a ser bocadillos ¿de acuerdo? entonces sería pam 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 y con esta carne no se puede perfecto bueno no pasa nada me sirve esto solo llena esto vale ok vale pues esto ha sido todo espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo directo de hoy muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós chao chau chau